Para mí lo fuerte fue recibir comentarios y amenazas de muerte y eres lo peor del universo. A mi mamá le escribían por qué no lo abortaste. O sea, yo decía, no le estoy dando daño a nadie, o sea, no mate a nadie, no golpea a nadie. Yo salí del cruce en la secundaria cuando tenía 13 años y cuando yo le digo, pues, soy gay, sí fue como un, eso es para llamar la atención, cómo es posible si eres mi primer hijo, hombre, tú me tienes que dar el apellido Olivo con mis nietos, así como todo ese rollo. Y obviamente están las enfermedades de por medio, en la fiesta uno le gana pues solamente las ganas y yo me metí a los baños, o sea, ahí mismo, o en los elevadores, me han cachado en plazas, literal, o sea, era muy fuerte ya, pues sí empecé a tener como un poquito de actitudes arrogantes. Fortnite Turquía, Fortnite Japón, Fortnite Alemania, tú te metías al juego y en ese momento lo comprabas y decía, toco, 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 va y papi kuno. Entonces eso fue lo que yo decía, puta, o sea, deja tú el baile. O sea, el nombre estar dentro de Fortnite era guau. Muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Y aquí estoy con el papi kuno, kuno guillermo, papi kuno guillermo. Papi kuno guillermo, ya dije yo que en otra vida puede haber sido kuno g si hubiera sido más inteligente y hubiera pensado en que iba a pegar en las redes sociales. Pero sí, papi kuno, no, kuno mejor conocido como papi kuno, en realidad kuno guillermo. ¿Y por qué papi? Eh, desde chiquito como que mi mamá siempre de cariño me decía papi y mi familia. Entonces como que se quedó mucho eso, porque hasta mis amigos como que escuchaban que mi mamá me decía sí. Entonces en Monterrey mis amigos de cariño también me empezaban a decir, porque pues antes estaba yo todo gordito así panzoncito. Entonces me decían, ay, el papi que no sé qué. Entonces se quedó, antes en redes me llamaba como daddy kuno, porque según yo era bilengue. Y ya era eso, dije, ay no, no seas payasa, sé latina como ahora todos que quieren ser latinos, ¿no? Entonces me cambié el nombre a papi kuno. Papi kuno. Oye, está chido tus guantes, güey. Gracias. Pues es que antes usaba las uñas largas, pero desafortunadamente ya no puedo. ¿Es diseño tuyo o...? No, esto es literal arte mexicano. Es de un diseñador que se llama John. La marca es Leon Accesorios. Y hacen todo este tipo de artes de todos colores, tonos, formas, largos de uñas. ¿Y si son tus uñas o no? No, o sea, el mismo guante trae la uñita. O sea, te quitas el guante y se... Y soy libre. Ajá, ¿se queda así como pegado? ¿Con silicón? ¿O qué será? Ajá, o sea, es un pegamento especial para que la malla no se pegue, pues. Ok. Ajá, entonces ahí va. Ah, no, pues, se ve muy padre. Vale. Hermano, pues, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Ok. Hermano, pues, me gustaría que te presentaras un poco con la gente, para los que no te conocen. Claro, pues... ¿Quieres el Papi Kuno? Yo soy, les decía, Kuno Guillermo Olivo Pérez. Mejor conocido en redes sociales como Papi Kuno. Pues, básicamente, comencé en la plataforma de TikTok haciendo lo que eran los bailes y todo. Algo que resaltó muchísimo fueron las caminatas que hacía como falsas y que... A la gente como que le causaba mucho morbo el saber si de verdad había una caminadora abajo, si yo ponía una pantalla verde atrás y si estaba caminando o así. Entonces, este, justo en la plataforma, pues, existían lo que eran estos trends de baile que aún existen, pero bueno, antes estaban mucho más de moda que lo que hay ahora. Entonces, dije, ay, pues, nunca he sacado yo una tendencia de baile con una caminata, porque ya había sacado varios bailes que habían pegado. Entonces, dije, hagamos este mix de la caminata que ya tenía varios vídeos virales y bailes. Y a la gente le gustó, ¿no? Lo que se llamaba 4K, que era un baile donde básicamente hacía una caminata falsa y varios pasitos de baile. Sucedió esto en pandemia, entonces, pues, la gente en sus casas estaba aburrida y tal. Yo hacía esto como de, ay, califico tu caminata. Ok, tú eres de pandemia, ¿verdad? Yo soy de pandemia, así es. Llegó el COVID y cuno. Ok, pero ¿es de Musicality? No, justo cuando yo entré en la plataforma ya se había transformado de Musical.ly a TikTok. Entonces, fue cuando como que la plataforma se abriguía un poquito más a otros tipos de contenido, porque, pues, antes era mucho de los tipos de Velocity que a fuerza tenía que ser como el audio de música que estaba viral. Entonces, cuando existe TikTok fue cuando también desaparece Vine. Entonces, pues, ya había comedia, baile. Yo hacía mucho esta comedia de que en Monterrey existe este rumor de que entre familias se dan. Entonces, yo decía que a mí me gustaba mi primo y que yo andaba con mi primo y que la novia de mi primo y yo nos peleábamos. Pero en cotorreo. En cotorreo, sí. Nunca, nunca he estado con mi primo. No, pero ¿tienes cuántos hermanos? Tengo, de los que yo conozco, dos. Mi papá sé que es igual de puta que yo. Entonces, sé que tengo hermanos por ahí. Pero, este, yo tengo dos hermanos. Una hermana mayor que me lleva 10 años, ahorita tiene 32. Y un hermano menor que acaba de cumplir el día de ayer 20 años. Tú 22. 22. Cumples el 8 de mayo. Así es. Ay, ya sabes. Mis amigos de verdad no saben ni un cumpleaños. Es que ya tenemos tu regalo listo aquí. A ver, sácalo. ¿Y qué pasa, no? ¿Y qué pasa? Ay, no, pero aquí me vas a traer. Como que estuviera bueno. O sea, que tú hubieras siempre querido. O sea, el típico regalito que saliera acá un batillo. O acá. Pues es que como hay una cama aquí detrás de cámaras, pues siento que hubiera sido un buen regalo, ¿no? Como el acostón después del estrés del tráfico aquí en Ciudad de México. Hubiera estado cool. Pero no, la verdad es que yo soy más de... Si te acuerdas de mi cumpleaños y me felicitas, eso para mí vale oro. Ah, mira. O sea, te fijas en los pequeños detalles. Sí, sí, porque... Pues como que siento que todo lo material y así a la larga pues queda en el pasado y luego ya ni te acuerdas. Entonces como que valoro mucho más las cartitas, los mensajes ahí. O como saber que hay personas que sí saben cuándo cumplo años. Porque, ay, no. Luego me peleo con ellas porque no me felicitan. Oye, este, ¿podemos regresarnos a lo que mencionaste? Claro. Que dijiste que de chavito, que estabas gordito. Claro. En Monterrey. Sí, sí. A ver, acuéntanos de quién era ese cumplo. Estaba... Era en la secundaria. Entonces era como ese momento donde todos los hombres nos estancamos. Como que apenas nos vamos a dar el estirón. Entonces, pues sí, aparte yo siempre he sido bien chocolatero y de las papitas con salsa y mil cosas. Pues entonces también estaba descuidadito. Este, entonces yo tenía pancita. Pero justo eso, como siempre he sido de complexión flaquita, como que nada más tenía la pancita. Entonces en la secundaria me buleaban y me decían que yo estaba embarazado. Era horrible. Porque yo decía, no estoy embarazado y así. Porque aparte, pues como era manerado, pues me decían, eres niña y estás embarazada y que no sé qué. Y yo, que les prometo que no, sigo siendo virgen. Entonces me decían embarazado. Y justo eso, mencioné lo de los chocolates y todo eso porque empecé a tener problemas de granitos, de acné y todo eso. Entonces, pues todavía también era un plus más, ¿no? Como para darle, hazle bullying. O sea, joto, gordito y granoso. Entonces, a darle con todo. Y... ¿Tienes novio ahí? No, no, no. Justo ahí estaba descubriendo mi sexualidad. Mira, te voy a platicar así súper sincero. Los tres años de secundaria, el primero fue el más difícil y el segundo también. Porque fue cuando empezaba yo a darme cuenta de mi sexualidad. Y también como esos problemas físicos que yo tenía, en donde pues obviamente los otros pues lo utilizaban para hacerme bullying. Y me insultaban y me agredían y todo. O sea, yo comía solito en los baños literal. Y las maestras tenían que ir por mí de que salte por favor, de que convive con nosotras si quieres. Y yo, que no, aquí estoy bien. O me iba yo a la librería. Y por eso como que... Por eso yo creo que me enamoré tanto de la fantasía. Porque los libros de fantasía se convirtieron como en mis únicos amigos en la secundaria. Pues que fue en ese momento en donde pues uno va creciendo. Y también entiendo que los niños pueden ser muy crueles. Y justo en ese momento fue cuando se notó ese como crecimiento y madurez en ellos. Porque te digo, en primero y segundo secundaria fue lo horrible. Pero en tercero fue cuando ya me... Todos me pidieron disculpas. O sea, y hoy en día los considero de mis mejores amigos de la vida. Porque yo los vuelvo a ver en Monterrey y siguen viendo a ese cuno de secundaria. O sea, no ven a Papi Kuno, ¿me explico? Entonces para mí es muy lindo eso porque... Pues vuelvo a ser lo mismo de antes y como que regresar a mis raíces para mí también es muy importante. Para que no se me vayan los pies de la tierra. Entonces es cool y... Sí, era muy fuerte porque por ejemplo con los niños no me podía juntar porque era gay. Y era embarazado. Entonces me hacían el feo, ¿no? Y con las niñas no me podía juntar porque seguía siendo un niño. Entonces no era niña, no me podía juntar con ellas. Y tenía granos. Entonces como que les daba asco, pues. ¿A poco sí parecías que una pizza o qué? Sí, era como un... Ay, como el de Toy Story. El gordito ese que se vestía de pollo, pues. Así era como ese cuerpo. Era como una panza de chelero, literal. Ajá, sí. Entonces estaba así estancadito y sí tenía muchos problemas de acné. Muchos, 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 muchos. Porque aparte se me hacían así los puntos blancos. Entonces mi mamá me decía, no te los exprimas. Y pues yo llegaba a la secundaria con los puntos blancos ahí. O sea, horrible, horrible, horrible. Pero justo por eso empecé a tomar tratamiento de acné y todo. ¿No te pareces, güey, ahorita? O sea, si miramos... ¿No tienes fotos? Eh, creo que sí tengo algunas fotos. ¿Y las has subido o no? Pero es que justo cuando... Cuando pasé esa etapa del bullying y todo eso en tercero de secundaria ya. O sea, pues ya yo sabía que era homosexual, pues. Entonces yo llegué y dije, ay, pues así soy. A quien le gusta qué bueno y a quien no, no. Entonces llegué como con esa... Con ese escudo. O sea, como con ese cambio de personalidad. En el cual los que me hacían bullying ya no... Ya no se metían conmigo. Porque aparte, para tercero de secundaria, aunque fuera poquito tiempo. Los que estaban flaquitos y así. Para tercero de secundaria ya estaban gorditos, pues. Y yo estaba otra vez flaco. Entonces ahora sí era como... Ay, no, que yo era el embarazado y así. ¿Y cómo le hiciste para bajar? Eh, nada. O sea, pues mi mamá me llevó a... Allí en Monterrey teníamos un deportivo. O eso se le dice como a estas haciendas. O no sé cómo se le digan. Que es muy común allá entrar y tienes alberca, canchas de tenis, fútbol y todo. Un club. Ándale, perdón. Entonces, en un club... Un club deportivo. Un club deportivo. Entonces, como a mi mamá le llegaron a hablar varias maestras y la psicóloga del colegio diciéndole que es que tiene problemas de autoestima y todo eso. Mi mamá me dijo, vamos al gym tú y yo. O sea, porque yo la verdad soy de no ir al gym solo. O sea, me da ansiedad. Entonces no puedo. Entonces mi mamá iba conmigo y ahí empecé a hacer ejercicio. Y también dejé de comer tantos chocolates y todo eso. Entonces fue así. Pero te digo, o sea, siempre he tenido esa complexión. Solamente fue como el que me faltaba darme el estirón, pues. O sea, tenía que crecer. Y por eso me estanqué. Entonces cambié y ya me las llevaba yo en contra. Pero fue como ese momento en el que el bulleado por haber sido bulleado se hizo bullying. Entonces no me siento tan orgulloso de eso. Siento que pude haber sido un poquito más maduro y haber sido como de... O sea, como que te querías desquitar. Exacto. O sea, siento que sí pude haber sido como un simplemente los perdono. X, llevamos la fiesta en paz. Pero pues obviamente sí me habían lastimado mucho, ¿no? Entonces sí fue difícil y... ¿Y con quién sacaste eso? ¿Con los más chavitos o con ellos mismos? No, con los mismos que me habían hecho bullying. Pero justo eso era como ellos seguían haciéndole bullying a otros de mis amigos que eran los que traían lentes, los que eran superstidiosos, uno que otro closetero por ahí. Entonces yo los defendía, pues como que yo decía, es que no es justo. O sea, era como... Como el... Ay, no, qué horror. Qué cringe. Pero así como los de las caricaturas, las series de Disney de que, ay, ahora voy yo a defender a los nerds. Pero así fue, o sea, porque yo había pasado por ese momento. Entonces decía, ya que me daba... O sea, si me pegaban, a lo mejor me daban un putazo y yo con el ojo morado, pero ahí los ojos les picaba o algo. Entonces sabía que me iba a pelear con ellos porque no se me hacía justo. O sea, no, no, no. ¿Tienes 14? ¿15? Tenía... No, en ese entonces tenía 12. Es que aparte como siempre he sido de los chiquitos de la generación. Sí, yo tenía como 12, 13 en ese entonces porque yo entré de 14. ¿Por qué era de los chicos? Ah, ok. Sí, era de los... Porque siempre fui de los... Ay, es que no sé cómo se... Sí, que entraste cuando cumpliste años. Exacto. No, que su hijo entraba antes y algo así. Yo estaba en la secundaria con gente 98 y 99 y yo era 2000. ¿Sabes? Entonces como que siempre de los chiquitos. Era el chico. Ajá. Entonces eran los chiquitos y por eso también eso aprovechaban ellos. Como que... Pues ellos ya tienen otra madurez más chistosa según ellos y pues hacían bullying. Muy feo. Y por eso borré las fotos. Porque ya en prepa llegué yo bien diva así como... No, yo era la popular. Pero nunca he subido nada a Instagram. Eh, miren, antes y después. Eh, sí he subido varias cositas. Más que nada por... No, ojo. El día del niño. Ajá. O sea, pero también porque sí me gusta que luego la gente, por ejemplo, hoy en día me dicen como... Ay, es que tienes la piel bien bonita. O como, ay, yo quiero tu piel así. Pero es que a mí me costó desde los 13, 14 años tomar medicamentos. Sufrí toda la descarapelada. El estar poniéndome todas las cremas, jabones, todo eso. O sea, como que tuvo un proceso. No es como que nada más nací perfecto. Porque siento que eso es lo que la gente luego ve en los influencers. O en los artistas o en todo eso. Que como que, ay, es que son perfectos y tienen la vida perfecta y que no sé qué. También hemos tenido como un pasado, un trasfondo y todo. Entonces por eso sí comparto como aquí está. O justo sí he subido varias fotitos donde salgo yo como todo chonchito o así. Porque digo, es que dale también tu tiempo, ¿no? Porque luego siento que muchos niños de 13, 14 años, 15 años nos ven. Y ya quieren estar como nosotros. Pero pues yo ya tengo cirugías de por medio. O sea, aguántate un poquito también a crecer. A que la naturaleza del cuerpo se dé por sí misma. Y ya vas a ver cómo vas a estar. ¿Y cómo te sientes con tu cuerpo? Hoy en día me siento muy feliz. La verdad es que justo acabo de pasar por un momento de crisis de autoestima. Por lo mismo en los comentarios de las redes sociales. Como que sí me sentía un poco mal. Y no me estaba aceptando. Entonces tuve algunos problemas personales. No le voy a decir problemas alimenticios porque no lo fueron así, tal y cual. Pero sí tuve como algunos problemas de como, no sé. O sea, personales. O sea, de autoestima, de mi figura. No me sentía seguro. Pero justo, pues ya me veo al espejo y ya me enamoré otra vez de mí, ¿sabes? De hecho, justo en mi cuarto tenía un espejo así con foquitos y todo. Y lo tapé. Que no me quería ver. No me gustaba cómo se me vea la ropa. Pero ya quería ser actor, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Es a dónde? ¿Desde cuándo empieza? Fíjate que yo desde chiquito, cuando yo veía las series de Disney y que lo... O sea, todas las caricaturas, yo quería estar ahí, pues. Entonces empezó... Como caricatura. Como caricatura. Sí. O hacer el doblaje. O sea, pues yo pensaba que me iban a meter a mí como a hacer caricaturas. O sea, pues estaba chiquito, no sabía que era un dibujo animado. Entonces, este... Empecé con eso, ¿no? Como que, ah, yo quiero ser como ese personaje. O, ¿sabes qué? Yo veía mucho Lazy Town. Entonces yo quería ser la vela peluca rosa. Entonces quería eso. Y te digo que es una anécdota que siempre cuento porque mi mamá se acuerda mucho. Yo, la verdad, no me acordaba. Pero ella me decía que cuando yo me bañaba, yo salía con la toalla, tiraba la toalla en el piso. Y justo en una pared había un espejo y yo posaba como si fuera mi alfombra roja, pues. O sea, yo como que desde chiquito traigo el chip de que quería... ¿Pero andabas bichi? Andaba bichi y sigo en el pelín ahí. Por eso mi mamá dice que le daba risa porque ahí yo posaba y así. Entonces, este... Como que desde chiquito traigo ese querer como estar en el mundo de la frándula y todo eso. Hay que imaginarte que te bajas y la gente te toma fotos y todo eso. Justo. Si yo veía lo de los paparazzi y así, yo decía, ay, qué cool que algún día sí salga de mi casa. Y yo así como, ay, no me tomen fotos. Entonces, desde chiquito era así. Y algo que me hizo como querer más allá de eso, o sea, no solamente meterme a la actuación, fue justo un día, una mañana cualquiera en el que yo iba a la secundaria. Y yo ponía la televisión y en lugar de ver caricaturas, por accidente, abrí el programa de MTV y también de Telehit que ponían los videoclips de muchos famosos en las mañanas. Entonces, me acuerdo que yo vi el video de Stronger, de Britney Spears, así con la silla y que la aventaba y la regresaba y todo. Y yo decía, verga, eso quiero ser. O sea, quiero llegar a hacer videoclips, o sea, nunca pensé en eso. Entonces, eso fue lo que también me llevó mucho. Yo conocí, obviamente... Pero ya cantabas. No, no, no. O sea, yo te estoy hablando de que tenía 8 o 10 años. O sea, no tenía en lo absoluto ninguna noción de lo que era nada de eso. No existía todavía ni siquiera creo que las redes sociales. Creo que a lo mejor ya apenas existía Facebook. No existía ni WhatsApp, o sea... Yo creo que el MySpace, yo creo. Era así... ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que hasta yo llegué a utilizar este Hotmail. O sea, de que Messenger así y escribía con... Le escribía a mis amigos y todo, pues. El Messenger Hotmail. El Messenger Hotmail, sí, claro. De los zombidos. Ah, o de los stickers amarillos que sacaban la lengua y así, pues. Yo me acuerdo. Sí, justo. Entonces, no existían las redes sociales. Yo no sabía nada de eso. Entonces, veo este videoclip y digo, Britney Spears, o sea, quiero ser ella. O sea, espectacular. Le pregunto a mi hermana quién es. Me empecé a mandar así. Me empecé a mostrar fotos, trailers. Mi hermana tenía todos los discos. Yo sin saber que mi hermana era fan de Britney Spears. Entonces, ella fue una de las personas que más me influenció en mi niñez. Como toda su... Su ferocidad. Su manera de bailar. El cabello que a mí me llamaba. Siempre me ha llamado la atención el cabello largo. O sea, desde Pocahontas te estoy hablando que me encantaba cómo le volaba el cabello. Hasta Britney Spears que me encantaba cómo lo movía en los performances. O sea, era impresionante. Luego llega Beyoncé así. Todas estas artistas en mi vida. Y digo, eso quiero ser. Entonces, pues, empiezo a crecer un poquito. Llegan los Instagramers, los influencers. Y digo, a lo mejor. Y se me da con eso de que soy medio estúpida y chistosona. ¿Qué mirabas en ese entonces? En ese entonces, yo me acuerdo que me metí muchísimo en todo lo que era... Los programas esos de Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres. O sea, todos como esas entrevistas. Me llamaban mucho la atención, pues. Porque yo quería ver cómo llegar ahí. O sea, porque muchas veces les preguntan. Ay, ¿cómo es esto? Ah, es que mi manager y yo logré este equipo. Y yo hacía castings y cosas así. Entonces, yo decía. A lo mejor aquí en Monterrey puedo encontrar algo así. Solo que en Monterrey desafortunadamente no llega. Y todavía no creen tanto en eso de... De que uno ya no estudia para... Deja el estudio y se va a hacer famoso, ¿no? O sea, como que en Monterrey todavía está ese tabú de que es mentira. De que eso no te va a llegar a ningún lado. Y que no sé qué. Entonces, yo cuando le decía a mi mamá. Quiero ser famoso. Pues, obviamente mi mamá me decía. Pero termina tus estudios. O sea, mínimo que tengas un título, pues. Entonces, pues, ahí fue como que... Ay, a lo mejor y... Y entonces está muy inalcanzable, ¿no? Llegar allá. Entonces, me metí yo ahí a la secundaria. A la preparatoria y todo eso. ¿A la uni no? A la universidad no. Porque cuando yo salgo del clóset... Yo salí del clóset en la secundaria. Cuando tenía 13 años. Y justo a mis 15. Cuando ya estaba en la preparatoria. Y ya había experimentado. Ya me sentía seguro de lo que... Lo que yo... Pues, lo que me gustaba. Que, pues, obviamente era el palo. Yo le decía la mazacuata antes. La mazacuata. Que entonces era medio naca. Entonces, yo decía la mazacuata. Entonces, ya que sí me doy cuenta que eso me gusta. Le digo a mi mamá. Le digo, mamá, pues, ¿sabes qué? O sea, me gustan los hombres. Estoy saliendo con un hombre que no sé qué. Y mi mamá es súper... Siempre ella me ha hecho crecer. Pero me imagino que ya sabía. Sí, claro. Sospechaba. Pues, es que, ¿sabes qué? Que mi mamá lo sabía desde que Santa Claus me traía mis hadas de hada. Mis barbies. Mis vestidos de princesa de la villa y la bestia. Así, pues. Entonces, mi mamá ya sabía que ese chamaco traía algo raro, pues. Entonces, por eso, justo eso. Que mi mamá siempre me hizo crecer en un ambiente. En el que ella siempre me dio a entender que ella me amaba. O sea, que yo era su hijo. Y que mientras yo fuera feliz. Ella iba a ser feliz sin importar absolutamente nada. Entonces, cuando yo le digo, me gustan los hombres. Me dijo, es que a mí no me tienes que decir si te gustan o no. O sea, si tú algún día tienes un novio, me lo presentas y listo. O sea, como mi hermana que llegaba y le decía, este es mi novio, ¿no? O sea, como que ella traía este chip de por qué los héteros no tienen que decir me gustan las mujeres, me gustan los hombres y los homosexuales. Sí, como algo así, pues. Claro. Entonces, mi mamá siempre fue súper, súper apapachadora. O sea, neta, ella me apoyó muchísimo. Y te digo que justo, pues, fue ese miedo, ¿no? O sea, como que yo decía, a lo mejor irme correndo de la casa. Porque así fue como yo me alenté a decirle a mi mamá que era gay. O sea, porque yo le dije a mi mejor amiga, si me sacas de la casa, me aceptas en la tuya. Y hablamos con su mamá y todo. Y su mamá, claro, pues, ni modo, te vienes aquí con nosotros y así, pues. Entonces, así le dije a mi mamá que mamá, soy gay. Y con mi papá sí fue un problema más difícil. O sea, eso sí fue un poquito más difícil. ¿Vivía contigo? No, mi papá y mi mamá sí divorciaron cuando yo tenía siete años. Y desde ese momento, mi papá era de vernos así como un fin de semana cada mes. De repente a los tres meses, luego a los seis meses, luego al año. De repente ya no venir, pues. Entonces, este, de todos modos, él obviamente nos seguía sustentando económicamente. Y me pagaba la universidad y la preparatoria y todo eso. Y cuando yo le digo, pues, soy gay, sí fue como un... Eso es para llamar la atención. No seas ridículo, claro que no. ¿Cómo es posible si eres mi primer hijo? Hombre, tú me tienes que dar el apellido Olivo con mis nietos. Así como todo ese rollo. Y pues fue... Pues fue difícil. O sea, él no lo aceptó como yo quise que lo aceptara. Aparte, también tengo entendido que él viene de una escuela, pues, religiosa. Mi abuelito fue militar. Con once hermanos en los que todos tenían el cabello corto. Con vestiditos, hombres de casa, pues. Entonces, pues era más conservador todo, ¿no? Y justo por eso me salgo del estudio. O sea, terminando la preparatoria, no entro a la universidad. Bueno, tomé un año de universidad. ¿Qué carrera? Estaba estudiando mercadotecnia y comunicación. Entonces, entro a la universidad, pero justo empiezan esos problemas económicos. El que hay, pues, tú puedes ya trabajar y estás grande, mil cosas. Entonces, pues, yo no podía pagar una colegiatura del tecnológico de Monterrey. Y para hacer becada ya es súper mega complicado. Entonces, perdí yo completamente el estudio. Pero también mi familia tenía muchos problemas económicos. Entonces, empecé yo a trabajar en fiestas como animador. Entonces, yo trabajaba de ocho de la noche a dos de la mañana en una discoteca. A ver, ¿cómo sería eso? ¿El cuno animando? ¿Haz de cuenta que, por ejemplo... ¿Subastando las edicanes o cómo? No, 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 no. O sea, haz de cuenta que a mí en dos discotecas, ¿no? En la primera, lo que yo hacía era que haz de cuenta que a las doce, en punto, yo me subía a la tarima con champañas y a echar y todo, fiesta y así. Y después me iba como mesa por mesa a darle shots a la gente como de los shots azules, como de bienvenida, de que, ay, te gustó, compra más, quieres champaña, te la traigo. Así como un animador. Pues, básicamente el Party Monster. O sea, en lugar de traer la botarga de ahí... Sí, yo me imaginaba que estabas de que, a ver, la guirta a las chicas solteras. No, 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 con micrófono. O sea, era más como... Pues, sí, como puta de mesa en mesa. Porque, pues, para parte de mí era increíble, ¿no? O sea, yo decía, verga, o sea, me están regalando alcohol y encima me pagan, pues, el trabajo de... O sea, viendo ahí batillos y... Claro, ¿no? Y deja tú los batillos, los señores ahí casados con dinero. Así que decían, pues, a lo mejor. Y yo, ¡qué fuerte! Era muy fuerte, la verdad, esta vida. Y, de hecho, así fue... Sí te deslumbraba eso. O sea, ver a los señores acá con un buen coche. Ah, estoy de a lo mejor. Sí, 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 sobre todo porque, pues, yo ya tenía los daddy issues, ¿no? Entonces, de repente que llegara un señorcito así con traje de que... Ay, vente conmigo. Y yo, claro, vámonos, protéjame. Ay, ¿a poco sí? Sí. ¿Sí pasaba? Sí, sí, sí pasaba mucho. O sea, eso fue lo que a mí me empezó a viralizar en Instagram. Ok, pero ¿a qué le atribuyes a lo que mencionas? ¿Del daddy? Sí. ¿O lo económico? Yo creo que fue el más daddy issue que lo económico porque... Por ejemplo, a mí cuando me pagaban en las discotecas, a mí me pagaban... Te digo, yo trabajaba de 8 de la noche a 2 de la mañana en uno. Y luego de 2 de la mañana a 7 de la mañana en otro. Y luego me iba a la carrera, pues. ¿Y cuánto ganabas ahí? Ganaba 800 pesos en el primer antro y en el otro 1,100 más las comisiones de la gente que consumiera conmigo, pues. Está decente. Entonces, güey, yo ganarme, o sea... 2,000 baros. 2,500 pesos. Por noche. Ajá, por... Bueno, era por... Ah, sí. No me acuerdo si era por noche o por semana. Yo creo que era por semana. O sea, ¿nomás ibas una vez a la semana del antro? Iba... A veces... O sea, iba de miércoles a domingo. Entonces, pero los fines de semana eran diferentes los pagos. Porque ahí era como con lo de RP. De que las mesas que tú metieras te daban así como el 5%, ¿no? Pero mi pago era de miércoles a viernes. Que, pues, era cuando se necesitaban los animadores. Porque, pues, no iba mucha gente. A diferencia del sábado y el domingo. Pero a mí ese dinero yo le daba literal los 2,000 a mi mamá. O los 1,800 a mi mamá. Yo me quedaba con 200, 300 a mí como para yo mis salidas o así, pues. Entonces, lo económico para mí nunca me deslumbró. Porque todo... A mí lo que me importaba era que mi mamá lo tuviera. No yo darme los lujos. Era más como el darish. O como que siempre tuve yo esta necesidad de tener a un hombre como grandote. O así que me defendiera, que me protegiera. Obviamente hoy me doy cuenta de eso después de tomar terapia. Porque antes yo decía, ay, no, me encanta la putería y que no sé qué. Pero sí no sabía estar solo. O siempre encontraba como... Como yo decía, ay, tengo muchas mujeres a mi alrededor. No tengo ningún hombre que me proteja o que me apapache o que me dé cariñitos, pues. ¿Y a qué te refieres con un señor? ¿Qué, o sea, de arriba de 30? O sea, no, no, no. Me refiero más que nada como al físico. Como más grande que yo, pues. O sea, como yo sentirme protegido. O sea, bien podía tener unos 27, pero si estuviera acá a Matalote. Ajá. Como vivir mi fantasía de... Del... Ay, ¿cómo se llama la película de Whitney Houston? Se me fue el nombre. Pero del guardia creo que se llama, ¿no? El guardaespaldas. El guardaespaldas. Entonces, sí, como que yo tenía esa necesidad. Porque incluso yo en ese entonces tenía 18. Entonces, si había alguien de 18, pero estaba ya grandito, grandecito. Pues, yo me sentí bien. Ah, yo pensaba que señores, así como de 40, 50 años. Pues, de repente se me... Ya en la peda. Pues, es que esos eran los que compraban las botellas. Y, pues, a mí me daban comisión de eso. Entonces, pues, yo decía, ah, bueno, está bien. Sí. ¿Y si agarras buena lana? ¿Les bajabas bien o no? Sí. Pues, sabía... O sea, por eso como que me iba bien. Porque sabía bien como... Pues, ¿cómo obtener que ellos se la pasaran cool, no? O sea, porque pues también de repente a lo mejor no conmigo, pero les llevaba a mis amigas. O sea, nomás era la compañía, estar pisteando con él y una, dame una lanilla o vámonos pa... No, no, no. Era como estar ahí y no a mí, sino compra. O sea, tú compras las botellas y ve, viene mi amiga. Mi amiga le gusta el tequila, no está tomando vodka. Entonces, no le va a gustar comprar una de vodka. Así, pues. O sea, era más como saber enredarlos. No, no, no. Yo no me iba con ellos. Qué miedo. Imagínate, capaz de que no. Me golpeaban ahí en el motel. Oye, tengo un amigo que es CRP de antros. Y me dice que a veces los de la comunidad levantan más vatos que las mismas viejas. ¿Eso era cierto? Es que, ¿sabes qué? Que luego siento que las chicas se mamonean. Ok. Entonces, como nosotros somos más como de... Ay, ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Ya sabemos. Sí, sí. Porque aparte, o sea, obviamente la testosterona te provoca que quieras, pues, tener sexo. Y con alcohol, pues, obviamente más. En cambio, las mujeres, pues, sí son un poquito más como... Como, ay, no sé. Y luego el traguito como que, ay, más lento. Y a lo mejor sí quieren, pero se la hacen de rogar. Y, ¿sabes qué? También siento que, por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho es que mis amigas a fuerza quedan y como... Yo las invitaba y era como que, ah, sí, pero llevo una amiga. Entonces, como que es más complicado que un chavo le invita la peda a un chavo, o sea, a un gay o a una persona de la comunidad. A la chava que lleva a su amiga, su amiga lleva a otro amigo, o a lo mejor su amiga lleva al novio, entonces ya son tres en la mesa, ¿sabes? Como que es un poquito más complicado. Bueno, así es como yo lo veía, entonces por eso de repente yo llevo a mis amigas y, ay, te cae bien, qué bueno. Si no, con permiso, vaya amiga. Y me quedaba yo ahí en la mesa de que... Oye, ¿y si te gustaba alguien, pues? ¿Tú eras de los que llegan o provócas de que te hablen? Pues, de las dos, o sea... Antes no era como tan afeminado. O sea, antes era más como con los tatuajes, la camisita de vestir y así, pues. O sea, era como un poquito más masculino. Entonces, sí... Muchos dudaban si yo sí era homosexual o no. Entonces me acercaban más las mujeres. Entonces ya que se me acercaban las chicas, yo les decía, ay, es que me gusta tu amigo. O me gusta con el que vienes. Y era como de que... Era como que, verga, pues ni modo, te lo presento. Pero justo era muy chistoso porque a ellas les gustaba verme besarme con ellos. Entonces como que sí me hacían mucho el paro, pues. De que, ah, sí, pues bésate con él. Y yo, verga, qué fuerte. ¿Por qué les gustaba eso? No sé. O al revés también, porque al hombre dice... Le gusta ver a dos mujeres. Claro, pues yo siento que es un morbo... ¿Será algún fetiche? Ajá, como el de los pies, así. O a lo mejor es cool. O sea, como para la cura. De que, ay, mi amigo se besó con uno. Pero en ese entonces no eras famoso. En Monterrey sí ya me conocían un poquito. O sea, en Monterrey ya hacía yo lo que era redes sociales en Instagram. Ya me invitaban como varias marcas locales a grabarles el local. O que me mandaban paquetes o cosas así. ¿Qué contenido hacías? Era mero, mero, mero como story times. Justo en esto, en Instagram. Hablando de las anécdotas que yo tenía en las fiestas. De que hay un señorito. Ajá, de que pasó esto en la discoteca. O estaba yo acá y me golpeé con esta. O pasó esto y me besé con un chavo y de repente me enteré que tenía novia. O sea, yo contaba eso en redes. Entonces, como que varias marcas locales me decían... Oye, te quiero mandar que unos chiles con sandía. O de que hay una mochila super cool, una cosmetiquera. Porque ya también empezaba a maquillarme yo. Entonces, al menos en Monterrey sí me conocían. Sobre todo porque también... Este... Como yo ya hacía varios eventos de bazares y cosas así. Pues ahí me veían mucho, pues. Entonces, ubicado ya era. A lo mejor no era famoso, pero era conocido. La gente sabía que... Que, pues, como un poquito de mi historia. En las fiestas, pues, también todos ahí me veían. Porque, pues, las discotecas eran famosas. Entonces, sí me veían así como la puta del andro. Ok. ¿Y tenías novio? Bueno, pues, estuve salientes. Nunca fui como de parejas. Por lo mismo de lo que te contaba, que... Como que no me... O sea, me gustaba estar acompañado. Pero luego, a lo mejor, como que no tenía esa aprehensión. O ese querer estar con una persona tanto tiempo, pues. Como que llegaba como ese repele de... Me vas a... Me vas a lastimar. ¿Sabes? O me vas a abandonar, pues. Como que sí tenía yo, te digo, esos... Esos daddy issues. Entonces, sí, fue como tenía salientes y todo. Y justo después de ese proceso de la fiesta. De que los primeros dos meses era... Wow. Me estoy dando la vida de lujo. Empecé a darme cuenta que sí había muchos riesgos. En ese mundo de la fiesta, ¿no? O sea, riesgos de seguridad. En Monterrey, pues. O sea, sí hay mucha inseguridad. De narcotráfico. De mil cosas. Este, también, pues. Las adicciones y los consumos a esa edad de 18 años. Yo no sabía si iba a llegar a los 24. Pues, sí. Mi mamá me lo decía. A pesar de que mi mamá me apoyaba porque, de verdad, nuestro único recurso económico era el que yo estaba consiguiendo. Mi mamá sí me decía, como. A lo mejor ya no vayas de miércoles a domingo y solo ve el jueves y el viernes. O solo viernes y sábado. Cosas así, pues. Entonces, empecé como a quitar eso. Y tantos salientes, pues, también era un poquito riesgoso. Porque, pues, obviamente están las enfermedades de por medio. En la fiesta a uno le gana, pues, solamente las ganas. Y yo me metí a los baños. O sea, ahí mismo. O en los elevadores. Me han cachado en plazas, literal. O sea, era muy fuerte ya. Porque, pues, sí. O sea, chavito. Me están dando el alcohol gratis. Me están dando dinero. Pues. Vámonos atrás. Así. O en los mismos, en los VIPs. Así unos sillones asentones. O sea, ¿así? Era muy fuerte. O sea, bien, bien. Acá. Sí, sí, sí. Era muy fuerte. Era una etapa muy... Que hoy en día, claro que es como de que... ¿Y le vale verga la gente, la que paga? Pues, es que como los guardias y los meseros eran mis compas. Y tú, ay, para. Pues, sí, sí, era como... O lo tenías que sobornar. En este caso, si yo ofrecio al cliente. No, fíjate que los guardias, o sea, hasta eso siempre fui como un poquito muy inteligente con quién llevarme y con quién no. Porque justo en una discoteca en la que trabajas, siento que lo más importante es llevarte con los meseros y con los guardias. Porque al final de cuentas, ellos son los que te van a defender si te llega a pasar algo, pues. Entonces, yo siempre he tenido muy buena relación con todos los de seguridad. O sea, desde la cadena hasta adentro, de saludarlos, abrazarlos. O sea, súper bien. Y con los meseros también, porque pues luego ellos son los que se dan cuenta si te meten algo a la bebida o no, pues. O si te mandan así como, ay, dale este show de esa persona. Y ya ellos me decían como, no, no te tomes esta bebida. O sea, la neta no, pero haz como si te la tomaras. O le echaron algo, cuidado, o así, pues. Yo, yo, yo pensaba que eso nada más sale en la tele, nada más. Porque yo soy de Mexicali y ellos no hacen eso, güey. En Monterrey. Pues mira, es que a mí sí me... Es eso de que la pastillita que se va disolviendo y decían, ah, eso nada más en la tele. Fíjate que, ¿sabes qué hacían? Que escarchaban los vasos con algo que ya traía, que te entomía la boca, decían. O sea, no, es que es el chilito, pero pues era un... No, no era un alusión, sino que no. Pero era como para que tú estuvieras así como, ¿sabes? Sí, un poquito más acá adentro, ¿eh? ¿Te vas con él? Aparte, yo en Monterrey, o sea, yo iba a los santos de San Pedro, de así, de todo. Y también iba a los de Guadalupe o a los de... Ah, bueno, es cierto. A los santos que ibas tú, ¿eran antos caros o baratones? El, al primero, estaba en San Pedro. O sea, sí era como... Pues no era caro, pero era urbano. Entonces, pues, o sea, sí había mixto como entre los fresitas y también como que había racita, ¿no? Y el otro al que iba, que era el after, pues sí estaba un poquito más... O sea, ya habían habido hasta problemas de balazos en el estacionamiento y que atropellaban gente y así. A todos, así era un poquito más peligrosón. Entonces, por eso me tocó ver de todo, ¿no? O sea, me tocaba ver cómo los mismos niños fresitas con apellido hacían cosas, a cómo también del otro lado los de barrio, pues, eran un poquito más difíciles, ¿no? Oye, a ver, cuéntate otra vez lo que dijiste de los centones. No, es que no sé, me, me, te imaginé ahorita en el VIP, ¿no? Claro. Déjame imaginar, a ver, sillones rojos o blancos. Eran, no, eran rojos. Rojos y negros. Ah, ok. Rojos y negros. Sí, porque todos los santos siempre... Sí, sí, sí. Y una cortinita, o sea, imagino que era como una terracita, ¿no? O era un vidrio que no se podía ver de allá para acá, no se miraba, pero de adentro para afuera, ¿sí? No, haz de cuenta que era... Tú entras a la discoteca, entonces tú estabas así como todos los sillones y había como una escalera que te subía como a un... Una terracita. Como un palquito, haz de cuenta. Ok, ok, ya, ya. Pero era una pared y tú veías... O sea, así enfrente veías a todos los sillones de enfrente, pues. Entonces yo lo que hacía era que como yo iba con varios amigos, mis amigos se ponían así como en la reja o como en el barandal, así como bailando y yo tomando y así, y se sentaba, pues, el que me gustaba y yo así como, bueno, pues aquí aprovecho. Como un bailecito. Ajá, como un bailecito. Con la ropa. Y luego haces guardia tú y el que sigue. ¿Cómo que el que sigue? No, con uno y ya. No, o sea, te hacían el paro a ti, pero tú haces el paro y yo también. Ah, y luego yo le hacía el paro a mis amigas. Hacer guardia, pues así como... Ajá. Que también tocaron eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, nos hacíamos así como paros entre nosotros y así. Ok. Me acuerdo cuando empezó la pandemia. Bueno, ahí, perdón. ¿Ahí qué año era? ¿2019? 2017-18. Ah, ok, 18. Pero bueno, me acuerdo de eso que dices, de las enfermedades, porque cuando empezó la pandemia, te criticaron porque no usabas cubrebocas. Claro. Y dijiste, no, que va a dar esa chingadera si no me ha dado nada. Claro, claro, claro. Ah, no, en el puterío no me ha dado nada. Yo me caí de risa cuando... Claro. Ni el CIDA me ha dado. O sea que sí, sí estuviste muy expuesto a que pasara algo así. Lo que pasó fue que justo en ese año, cuando empieza la pandemia, yo ya estaba como en esa transición de que empezaba a tener muchos seguidores, porque justo ya me había metido a la plataforma de TikTok. ¿Empiezas tú en el 2019 o 20? Yo empecé en el 2019, en septiembre del 2019, empecé con TikTok y mi primer TikTok llegó a 50.000 likes. Que para mí 50.000 likes en TikTok en ese entonces era verga, o sea, soy viralsísimo, pues. Entonces, la pandemia empieza más o menos por esas fechas. Este, yo me mudo a casa de mi mejor amiga Dome. Este, y empezamos a hacer contenido. Entonces empezamos a crecer bastante, bastante, bastante. Nos llegan todas las campañas, o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me habló, creo que fue Pringles, la primera marca que quería trabajar conmigo, que quería que hiciera así una rueda de papas. Yo decía, no mames, a Pringles me está hablando de que me voy a ir a la verga, pues. Entonces, chamacos miados de 17 y 18 años que empiezan a tener esta viralidad y este recurso económico, sí es muy cierto que, pues, uno se vuelve muy soberbio, muy arrogante. O sea, incluso hasta con nuestros mismos alrededores, ¿no? Así como que, ay, es que a lo mejor tú no, y que no sé qué. Y estuvimos encerrados cuatro meses de pandemia, pues. Cuando yo me regreso a mi casa, de ya no estar con Dome, empiezo yo a tener como comunicación de muchos managers que me decían, como quiero trabajarte, quiero trabajarte. Y yo decía, mi momento de Britney Spears ha llegado, de que ya me están buscando para tener manager. Entonces, empiezo a hablar con mi manager, que justo es el con el que él mismo ha sido trabajando, que es Joaquín. Y él me dice, ¿sabes qué? Podemos hacer varios medios. Fíjate que aquí en Ciudad de México, pues, o sea, no hay invitados en los programas por lo mismo, de que ninguno quiere venir por COVID, etcétera, etcétera. Checa tú si tienes oportunidad de venir con tu cubrebocas y todo y logras venir para acá. Entonces, decido llegar a Ciudad de México, empiezo a ir a estos programas, en donde yo veía con mi mamá los sábados y domingos, que eran los programas de hoy, estar con Laura Bozzo, de repente Galilea Montijo, ir al extremo, que para mí al extremo era lo mejor. Bueno, es lo mejor. Entonces, pues, sí empecé a tener como un poquito de actitudes arrogantes. De mamón, pues. Sí, 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 de mamón, porque aparte en Monterrey, güey, la neta, y la neta, todos los influencers de Monterrey son mamones y son súper subidos y típica güera oxigenada San Petrina. O sea, todas son así y a mí me trataron de la verga toda la vida. Por eso, siempre que yo llego a Monterrey y los encuentro en un evento, ahora hacían con el cuno mucho gusto y que no sé qué. Yo me acuerdo que iba a los bazares y me hacían menos. Este jotito no puede estar en donde yo estoy. Las marcas que trabajan conmigo no pueden trabajar con él. Y me acuerdo porque así yo veía los mensajes que ellas ponían en redes, así, todas haciéndome el feo. Y obviamente, pues, yo decía, ay, pues, es que mientras más mamón, más famoso, ¿no? Porque así eran allá, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que las únicas influencers de Monterrey que neta me apoyaron y me invitaron a sus eventos fueron Jimena Longoria y Andy Benavides. Ellas fueron las únicas en que neta me apapacharon siendo Andy Benavides, Andy Benavides. Ay, Mariana Rodríguez también me hablaba mucho. En ese entonces me escribía por Insta porque ella también la hacía en el feo de las otras San Petrinas, pues. ¿San Petrinas? Es que sí les digo, o sea, es como una comunidad. No estoy generalizando a las San Petrinas, me refiero a las influencers que, así les digo, pues, esa comunidad de varias que se juntan y se creen las Kardashians. Pero justo a Mariana Rodríguez también la hacía en el feo. Entonces, yo le escribí y le decía, es que yo quiero llegar a ser como tú, o sea, porque Mariana Rodríguez era impresionante y es impresionante hoy en día. O sea, lo que ha logrado es maravilloso. Entonces, yo me acuerdo que yo la veía ya chavita de 24 años que empezaba en redes y todo y que la hacían el feo, hablaban súper mal de ella, se unían cinco influencers contra una. Y yo decía, yo quiero ser como tú y qué fuerte. Y ella me decía, tú sigues siendo tú, tú sigue dándole, o sea, eres súper poderoso, vas a llegar lejos y así. Pues, entonces, se me hizo muy lindo que alguien tan grande como ella me escribiera. Entonces, yo llego a Ciudad de México y sí llegué con esas actitudes, pues, como lo mismo en la secundaria, ¿no? Que cuando me hicieron bullying, hice bullying. Así fue, pues. Entonces, llegué con una actitud muy, muy fea. O sea, yo me acuerdo que me veían en la calle y yo sí era muy grosero. O sea, era grosero. No mamón. Ya ni llegaba al ser mamón porque siento que hay un momento donde puede ser como... A ver, ¿un ejemplo? Un ejemplo fue, sí, una vez que yo estaba en el aeropuerto y no fue una vez que me pidieron... Creo que sí me pidieron un TikTok. Un saludo. ¿Qué estás en el avión? No, no, no. No fue el saludo. Creo que fue un video donde me piden un TikTok y me acuerdo que era un baile, o sea, pero estábamos así como en el área de seguridad. Sí, yo la verdad siempre le he tenido miedo a los aeropuertos porque, o sea, nunca sabes cuándo te van a romper el pasaporte, el aviso, lo que sea. Entonces, yo me acuerdo que sí me comporté mal. Le dije, no, no quiero grabar. Me dijo, por favor. Y ya estaba grabando. Entonces, sí lo hago como con hueva, pero pues en realidad sí lo hago de mala manera, ¿no? Y me dicen, ay, que... En eso me empezaban a comentar en los videos de que... Ay, vi, ¿por qué no bailes como en tus videos? No seas así, que no sé qué. Y obviamente yo era como que, ay, pues porque... No sé, no quiero. Era cuando estabas en el mero pudejo del 4K, ¿no? En el mero... Ajá. Antes de los saludos incluso. O sea, porque los saludos fue como una caída, ¿no? Pero justo estaba yo como en ese boom, boom, boom y no sé, de repente que me comentaban, ay, comentarios negativos en TikTok y yo les contestaba, ¿no? Y como que, ay, ¿tú qué? Tú eres menos que yo y cosas así, pues. O sea, cosas muy estúpidas y... O sea, que si andabas en la calle y que, oye, Kuno, y te hacías bien eso como que no escuchabas. Exacto. O sea, como que venían de un lugar... Pues que no venían del corazón, ¿no? Como que en ese entonces yo no sé qué me pasó. A lo mejor sí fue eso como de yo decía, verga, me estoy haciendo famoso. Una amiga me contó que le negaste una foto, güey. Pero... Bueno, ya ni fue negada. Solamente ibas, creo que ibas, no sé si... ¿Santa Fe? Ok. Y que, Kuno, 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 Kuno. Y tú asíéntate menso como que vienes hablando por teléfono. Algo que pasa mucho. O sea, sí, sí puede haber sido de verdad lo que dice. A lo mejor en su momento... No te voy a decir que no, porque... O sea, sí, 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 sí. Se aplica la bomba de humo. Mande, permíteme. Sí, era muy triste. O sea, era muy triste porque... Yo sí siempre he sido muy agresivo como con mi público. Pero luego pasaba eso en la calle y como que no sé. O sea, no sé de dónde venía. O sea, era muy frívolo. En ese momento sí era muy egocéntrico. Hasta con mis mismas amistades fui a llegar a ser muy, muy... Muy grosero. O sea, era un ser muy oscuro. Y no sé como que por qué. O sea, no entiendo el por qué. Porque yo no puedo echarle... ¿Qué era lo que tenía que hacer la gente para que tú fueras amigable? Como que yo siento que era de... Casi cantearte al piso para que tú... No, siento que era de qué humor estaba, pues. Porque justo me pasaba mucho que... O sea, a veces... En la misma plaza a lo mejor a ella le negué la foto. Pero más adelante ya no tenía el teléfono y se me acercaba una señora y la abrazaba, pues. Yo como que... No, no, no. No tan así. Porque nunca fui... Nunca he sido hipócrita. O sea, era más que nada como en el mood que trajera, pues. O sea, porque muchas veces me pasaba que... Eso. O sea, te digo. En el aeropuerto estaban 10 personas y con las primeras 6 grababa súper bien y ya los últimos 4 eran como de... No sé. Y sabes que también algo muy cierto y a lo mejor me van a decir como loco. Sí he sido muy de energías. Entonces justo en ese momento en el que estaba lo de la caminata y ya empezaba a tener un poquito de hate y siempre ha habido como una homofobia en mi contra. Bueno, en contra de toda la comunidad en general. Yo sabía que... Yo me daba cuenta cuando una persona de verdad me quería saludar y abrazar. El colmillo. A cuando era alguien que quería burlarse. ¿Sabes cómo? O como de que... Porque, güey, me pasaba. Yo vi en Twitter que la misma persona que me ve la foto la subía a Twitter y era como que ¡Ay! Me lo topé. ¡Qué asco! ¡Huelo horrible! Y yo decía ¡Qué necesidad! O sea, como ¿con qué intención lo haces, no? O también ese mismo de cosas que yo sabía que yo tenía una actitud errónea y equivocada. Pero la gente usaba eso para ellos como... Pues sí tener un poquito de viralidad o como que ¡Ay! Vean qué risa que el que como no fue mamón y culero conmigo. ¿Me explico? Entonces era como de ¡Qué difícil! Y luego pasa lo de los saludos que también fue muy fuerte. O sea, fue un momento muy fuerte que me dejó muchas secuelas y que hoy en día sigo trabajando. ¿Por qué empezaste en esa onda de los saludos? ¿Vender? Güey, pues es que me llegó la oportunidad. O sea, se me presentó ese chance. ¿Pero ya ganabas bien o no? Sí, claro. O sea, yo tenía mis campañas y todo. Y justo yo me meto a esta plataforma que era... Pues creo que era la de famosos. O sea, en donde estaba la chilindrina. Muchos, muchos actores y artistas. Y yo decía, ¡Ay, qué cool! O sea, capaz está súper increíble entrar. O sea, pues dije, tomemos este... Esta oportunidad. O sea, lo tomamos como una decisión de equipo. Y justo fue eso. Que hazte cuenta que... Yo digo, voy a vender estos saludos para que la gente se enterara que ya estaba dentro de la página. Pero la gente pensó que yo iba a venderte el saludo si me encontrabas en la calle. O sea, hoy en día la gente se me acerque y me dice, ¡Oye, pero me cobras la foto así! Y yo, ¡No! O sea, nunca fue así. O sea, jamás fue con esa intención de que te voy a cobrar porque me encuentres en persona. O sea, no era de esa manera. A lo mejor también fue mi manera de comunicarlo. O también mi manera como de cómo respondió la gente. Y luego cómo respondí yo. Y que el tú por tú y tú por yo. O sea, fue horrible ese momento. Pero yo no logro entender por qué agarraron tanto pique contigo. Si pues había más personas haciendo lo mismo. Deja todo eso. Para mí lo más fuerte no era lo que yo estaba haciendo en ese momento que era vender el saludo. Para mí lo fuerte fue recibir comentarios y amenazas de muerte. Y eres lo peor del universo. Y ojalá desaparezcas. Ajá, pero ahí voy. ¿Pero por qué contigo? Exacto. O sea, yo decía, no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. O sea, si no quieres comprarlo, no te metas a la página. O sea, también era como algo muy para gente de otros países. A lo mejor que la niña cumpleaños. O alguien que me decía como, ay, ¿sabes qué? Acabo de abrir una boutique y no te puedo pagar una megapauta. Mándame nada más un vengan a mi tienda, ¿no? Como lo que hace hoy en día Alfredo Adame. Que justo está en TikTok así haciendo esos saludos a la 15 años, a la boda, lo que sea. Y le va súper bien. Y la gente es como que, wow, mis aplausos. Así que no sé qué. Y cuando yo hago esto, era un muerte. A mi mamá le escribían, ¿por qué no lo abortaste? Que por favor se mate, que desaparezca. O sea, yo decía, no le estoy dando daño a nadie. O sea, no mate a nadie, no golpea a nadie. No estoy diciendo, voy a vender los sesos de alguien. O sea, nunca fue de esa manera. Entonces, fue un momento muy fuerte. Y obviamente regresa este, ay, este cuno feo, horrible, que no queremos volver a tener en el mundo. Pero que sí llegaba así como de que, ay, pues al tú por tú. Pero eso viste en el ojo público, machín. Sí, pues la verdad fue una exposición muy cabrona. Porque yo me acuerdo que... Y hasta la gente te hacía como estas paredes de que ibas a llegar a la tienda de ropa. Y, ¿cuánto es? ¿Mendos cientos? Y que ibas a hacer el baile. Y que ibas a hacer el saludo y ya me llevo la blusa. Sí, ¿no? Sí, sí te tocó ver esas madres. Claro, o sea, eran memes. A ver, Dino, ¿es algo que te haya dado risa? Algo que me dio risa, creo que fue... Era un niñito que se ponía justo los... Pero todo como muy exagerado. Se ponía como los lentes de fuego así y las uñas así. Y era como de... Algo de que mi mamá me pedía. Ah, los ganchos. No, no, eran unas uñas de papel. Ok. Pero que la mamá llegaba en la mañana y que le decía como... De que, hola, Cuno, ¿cómo estás? Y que yo no le hablaba y que no le respondía. Yo, mamá, págame. Que mi mamá me pagaba para que yo la saludara, pues. O sea, sí había mucha creatividad, ¿no? Ajá. Pero justo eso. O sea, hubo tanta euforia, tantos videos. Incluso el hashtag dejemos de seguir a Cuno Challenge, que fue una mega campaña. Que yo decía, güey, ¿por qué no pusimos toda esa fortaleza en algo que de verdad aportara, pues? O sea, ¿dónde está toda esa gente que tiró y me linchó y ofendió y creó videos cuando hay... O sea, hoy en día estoy apoyando yo muchas causas y hay mucha gente que apoya muchas causas. ¿Dónde está toda esa gente para apoyar esas causas, no? O sea, imagínate esa fortaleza que hubo de hacer tendencia nacional. El hashtag dejemos de seguir a Cuno Challenge. A hashtag apoyemos a casa de. O hashtag recaudemos fondos para. O sea, como que yo decía, qué impresionante y qué doble moral la gente. Porque la gente decía, yo soy el malo y el que hizo y el que deshizo y que no puede ser. Y hoy en día la gente... ¿Dónde quedaron, sabes? O sea, ¿dónde quedaron todos esos bots? O no sé si eran personas de verdad o qué pasó ahí, pues. Oye, pero ¿cómo se vio reflejado en tu cuenta de famosos? ¿Si te compraron más saludos o era la gente que... Era impresionante porque llegaban saludos de verdad así de lo mismo. De que te digo de las boutiques, de que mi hija cumpleaños, etcétera, etcétera. Así me decían como, estoy haciendo un video por YouTube para ver si este saludo es bien. O me pedían el saludo y luego salía una persona que en YouTube de que, ay, le compré un saludo a Cuno, veamos cómo está, pues. Entonces, sí hubo como un crecimiento. ¿Cuántos te llegaste a aventar de saludos, eh? Cuando andabas en ese mero cogeo. Yo me acuerdo que justo cuando mandé los saludos estuve una semana en Cancún. Y sí hice como unos... Como unos 40, 50 saludos por día. Sí, más o menos. O sea, eran como... Porque aparte algunos eran muy extensos, pues. O sea, eran como muy largos. Y con tu familia, tu mamá y tu tía. Me pedían hasta saludos para los perros. ¿Sí? O sea, de que manden un saludo a mi perro y ládrale. Saludo al salenoy. Exacto, era horrible. Pero yo le mandé saludos a mi perro porque se llama Salenoy. Bueno, saludos. Bueno, manda saludos al Salenoy. Salenoy. Así era. Entonces, sí fue... Sí fue muy fuerte, la verdad. O sea, toda esa temporada. Y obviamente... Ahí fue como el punto donde... Yo veía mis videos y algunos en vivos que hacía. Y hasta me veía como la mirada oscura. O sea, yo decía como que ese cuno sí está mal. O sea, sí tenemos que cambiar todo eso. O sea, como que yo siempre iba con este de que no estoy... Yo no estoy mal. La gente está mal, ¿no? Pero sí era muy cierto el hecho de... De güey, el que... Si tú quedas mal con todas las personas que te están rodeando, el peor eres tú, güey. O sea, que caíste en eso de... Es que a mí me va bien por algo. Exacto. Sí te va mal, es por... ¿Ves? Exacto. Por eso estás como estás. Y no se refugia en eso. Sí, sí tenía muchos esos comentarios. Pero justo era como para proteger ese corazón del cuno que alguna vez soñó en tener fama. O en crecer en el mundo de las redes, en todo eso, pues. Entonces, sí tenía yo esa actitud y esos comentarios, ese sí. Y justo el 2020, 2021, ha sido de las mejores cosas de mi vida porque me di a conocer y tuve grandes oportunidades. Pero también fue un momento muy pesado, al menos emocional y mental, por darme cuenta que güey, yo estaba mal. Y al ser humano le cuesta mucho trabajo aceptar que está mal. O sea, y que el equivocado es uno, ¿no? O sea, siempre tenemos como el chip automático de no güey. O sea, yo soy el que tiene la razón. Y no güey, yo soy el que está bien. Y obviamente darme cuenta de todo eso, si fue con terapia, empezar a conocer lo que era la salud mental y todo eso. ¿Pero cómo caes en la terapia? O sea, ¿con qué tocaste fondo para llegar ahí? Creo que, o sea, cuando habló de los saludos... ¿A ti te afectó? Sí, muchísimo. Muchísimo porque... Pero no como un afecto de verga, la gente me odia y así. Era como, güey, yo mismo me estoy saboteando. O sea, yo mismo soy el que se está haciendo daño. Y el que, güey, era muy fácil simplemente salir en un live a decir, ¿saben qué? La cagué, no va a pasar esto, me equivoqué. Los saludos no va a ser de esta manera, va a ser de... Es como que algo más a decir, ay, chingena su madre, el que no tenga, que no me compre. O sea, era horrible. Horrible, horrible, horrible. Entonces, pasa el tiempo y empiezo como a cambiar un poquito. A darme cuenta de algunas acciones que podía mejorar y todo. Y llega el momento de lo de celebridad artista que también fue terrible. O sea, terrible. Ese sí fue un comentario donde dije, ya, estás estúpida. O sea... Yo no como me considero un influencer, ahora me considero... Que ya no me considero... Que también fue un mal juego de palabras. Y ahora me considero una celebridad y una artista. Ajá. O al revés, o no sé cómo lo dijiste. Era que yo ya no me considero... Un artista y una celebridad. Ándale, ándale. Que también salieron todos los memes. Ok, ¿por qué lo dijiste así? En ese entonces, o sea, te digo que... Claro, ¿por qué lo soy? Es que no ves... No, no, pues porque date... No, no, es cierto, no. No, porque yo siempre voy a ser TikToker. O sea, siempre, toda la vida. Y me encanta. O sea, yo a donde llego siempre es como que TikToker y TikToker. Solamente que ya en ese... Para ese entonces ya había hecho como otras cosas fuera de la plataforma, ¿no? Que ya había hecho música, ya había hecho actuación, ya había estado en alfombras rojas, ya había estado conduciendo varios premios, etcétera, etcétera, pues. Entonces, como que el decir comunicar eso no lo dije de una manera correcta. Además de que, pues, obviamente estaba nervioso porque ahí ya no era soberbia y arrogancia. O sea, estaba muy nervioso de cómo estar sentado en este foro porque fue con un programa muy famoso. Entonces, este, fue como todo eso de, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y justo ahí fue cuando mi equipo y mi familia, o sea, porque no le digo equipo, yo le digo mi familia, fueron los que me dijeron de que ocupas tomar terapia ya. O sea, ocupas darte cuenta que estás mal. O sea, que sí tienes que darte cuenta de mejorar como... O sea, hazlo por ti y no lo hagas por lo que vayan a decir y por más dinero y por todo eso. O sea, hazlo por ti porque para que tú crezcas como ser humano y no te pierdas en tu mente, pues. Entonces, porque en el mundo de hoy en día de los influencers y todo eso, mucha gente se pierde y se desconecta y se le va. Entonces, ahí fue cuando dije, está bien. O sea, lo acepto, estuve muy mal. O sea, muy mal. Yo veo la entrevista y digo, Dios mío, o sea, tan bonita que puede ser. Pero en ese momento no te diste cuenta. Cuando lo dijiste, o sea, terminaste la entrevista y no dijiste... ¡Claro! No, saliendo del foro dije, puta madre. Es que yo pienso que llegas a un punto, bueno, en tu caso, de comodidad y se te suelta la boca. ¿Sabes qué también? Y después te arrepientes, chinga madre. Que justo que... Eso, o sea, como que ahí en ese momento en el que... En el que yo veía los TikToks, en los comentarios me decían como... ¡Ay, la diva de TikTok! ¡Ay, eres el... eres la diosa y que no sé qué! Entonces, justo eso. O sea, así como comentarios negativos que te dicen... ¡Gordo, feo, estúpido, tonto! ¡Gordo, feo, estúpido y todo! Y te la crees y te empiezas a tener ya más inseguridades. Pues esos comentarios de verlos tanto... Sí, pues obviamente era como... ¡Guay! ¡Vean! ¡Qué fuerte! Entonces, yo era como de... Hoy en día veo a ese cuno del 2021 y no me arrepiento porque... Eso me hizo llegar a tocar fondo. O sea, todas esas actitudes y esos momentos me hicieron darme cuenta que estaba mal. O sea, ahí que de verdad estuve... Todo ha sido muy tiempo. Ahí todavía no entrabas a la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Creo que ya había hecho como dice el dicho. Sí. Porque ya había pasado incluso por la... Ah, primero el dicho y luego la rosa. Ajá. En la rosa no he estado. No, no, no. Nada más ha sido... Es que en la rosa pusieron mi... Hay un episodio donde dicen cuno. Que un personaje se llama cuno, pero yo no he estado, pues. Pero no, no. Yo en el programa en el que estoy, es como dice el dicho. Ya me había operado. Entonces, ya estaba mejor cuerpo. Mil cosas, ¿no? Aparte también... En ese entonces tenía muchas amistades y relaciones tóxicas. Entonces, todo era como una nube negra, ¿no? O sea, como que todo era así como tormentas y lluvia y esto. Y me voy a ir contra ti. De repente mi amigo me traicionó. Entonces, le tiro. O sea, fue muy agotador. Muy fuerte. Y sí, pues feo. O sea, no hay otra palabra para decirlo. O sea, fue como muy feo todo eso que vivía yo fuera de las redes, ¿no? O sea, porque obviamente así como iba creciendo, pues también iba jalando yo todos estos problemas que no quería soltar. Porque no me daba cuenta que de verdad el que estaba mal era yo, pues. Entonces, ya lo solté. Tomé terapia. ¿Cuántas sesiones? Eh, yo me acuerdo que tenía... Era por llamada. Entonces... ¿Y de llamada o así? No, por llamada, pues. Entonces, era como una terapia muy tranquila. Porque era simplemente hablar como de tu día a diario. Y a base de eso... Chismear con tu camino. Exacto. Y ya a base de eso te daba entender ella como algunas situaciones, algunos problemas personales. Eh, a lo mejor ella te daba como un consejo que tú puedas decir. Medita. Eh, toma agua... O sea, bañate con agua fría. Como algunas maneras en las que podía yo como quitarme ese estrés. Esas como cosas. Entonces, era todo muy orgánico. Entonces, tomaba terapia. Empezaba yo también como a... Algo que me ayudó mucho fue mi amistad con Bárbara de Regil. O sea, Bárbara de Regil también fue una de las personas que más me ayudó en eso. O sea, que veía como comentarios negativos hacia mí. Y veía que yo los respondía. Entonces, ella me decía... Tranquilo. Apaga tu teléfono cinco minutos. Respira. Y vemos si quieres otra vez atacar y sentir. Porque, pues, obviamente dicen que todo lo que hagas feliz, triste y enojado... No lo digas porque son sentimientos momentáneos. Pues, o sea, no todo el tiempo vas a estar como... ¡Ah! Entonces, ella fue también una de las personas que más me ayudaba. Y, literal, si yo subí un video diciendo algo de alguien... Ella me marcó y me decía... O sea, borra el video ahorita mismo y no está bien lo que estás haciendo. O sea, vamos... Y me hacía video llamadas. Y me decía... ¿Dónde estás y con quién estás? Yo no solo... ¡Cállate! De que cállate ya. O sea, me regañaba como si fuera su hermanito. O sea, tal cual. Entonces, eso también me ayudó mucho a mí. Como que tener esas personas que... Pues, también las atacan tanto y que les tiran tanto. Como poderme ayudar y tranquilizar. Porque, pues, sí, sí. Se me iba la cuerda. Oye, estaba viendo un video de que estás en el... ¿Pal Norte? Claro. Ya sabes cuál, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que te graban y dices que no me gusta que me graben. Y, bueno, la neta, pues, es entendible, ¿no? Claro. Eh, a ver. Para mí lo más... ¿Cómo estuvo la onda ahí? Porque dices que quedaste mal, pero luego resulta que el chavo quedó mal después. Después de que tú le pediste... El video. Que subiera el video completo. Claro. Es que lo que pasó fue que... Justo te platicaba de lo de las secuelas, de lo de los saludos, ¿no? Que es que, güey, ya no sé quién se me va a acercar de verdad porque me quiere conocer o porque me se quieran burlar de mí, pues. Entonces, justo ese día, literal, la anécdota tal cual lo que pasó, y lo voy a contar, fue que yo iba corriendo de un escenario a otro y para entrar al otro tenía que tener yo un acceso VIP. Entonces, justo ya no... El boleto que yo traía no era. Entonces, tuve que volver a correr al otro lado y ya estaba cantando a quien yo quería ver. Entonces, andaba yo con ese como lapso, ¿no? Entonces, yo estaba corriendo y justo yo me acuerdo perfecto en ese momento que me habían pedido fotos algunas chicas. Yo me muevo y iba con mi mejor amiga y el camarógrafo como que se... O sea, como que se mete, ¿no? Así como mi amiga allá atrás, pues. Y yo, qué raro. Y en eso llega esta persona y me llega así. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ay, quéjate de algo. Y, o sea, como que eso también... Ahí sentí como raro. Dije, no me saludó. O sea, como que eso para mí es importante, ¿no? Y aparte siento que está muy cool porque sí me ha tocado varias veces que me han grabado en la calle, pero o sin conocerme o con conocerme siempre es como un hola, estoy grabando esto, me gustaría que estuviera. O sea, siento que es más divertido y es más real. O sea, como que haya un... A lo mejor no una amistad, pero ya hay como un hola de por medio, ¿no? O sea, un saludo, un como me siento cómodo aquí, ¿sabes? O sea, a lo mejor él tampoco sabía que iba corriendo, que a lo mejor lo que sea lo que haya pasado, ¿no? Entonces, justo pasa eso y yo no me había dado cuenta de que ya estaban grabando. O sea, yo pensé que apenas mía así, pero justo me saluda y me pone aquí el micro. Yo que yo no sabía que era el micro, pero era una bola de pelitos. Yo sentía así el bigotazo y yo dije, como que yo no sé si me besaron o qué pasó. Oigo, esto no es lo que me gusta. Sí, yo no sé. Y en eso yo sigo caminando. O sea, porque yo no sabía de quién consistía eso. Y él se pone como así. Y yo, ya no sé. Entonces me dice, quéjate algo. Y fue eso, justo. O sea, le dije, pues que güey, que me estén grabando y me estén tocando sin que eso. O sea, porque aparte sí, a mí me encanta abrazar a la gente que conozco. Pero yo creo que como seres humanos hay muchas personas allá que las que no les gustan que les hagan así, pues. O sea, es normal. Entonces yo sí me sentí como así como un poquito invadido, al menos en mi espacio personal. Y ya lo de la grabada sí fue como, ay, o sea, ya fue como así como del coraje, ¿no? Que dije, ay. Y ya, pero ya al final. Opa, ya se lo va a perder el video. Ajá, pero ya al final sí digo como, ya empiezo a platicar bien con él. Y le digo, ay, sí, ahorita voy corriendo porque voy a ir a Zoe. Entonces, y me dice, ¿puedes subir el video? Y yo, sí, súbelo, no hay pedo. O sea, porque también nunca, nunca soy tan pesado con ese tipo de cosas. Solo en ese momento sí me sentí, pues, un poquito abrumado. Yo pienso que todos, güey, todos nos molesta que sean así. Por ejemplo, a mí me molesta que. Es decir, yo estoy, por ejemplo, estaba en la tienda agarrando unos refrescos. Y aquí ando con el Woodrick, no sé qué tanto. Y yo como, aquí, aquí, aquí lo tenía. Y yo como que, oh, yo. O comiendo, mira, aquí el Woodrick vino, aquí los tacos. Y yo como que. Claro, claro. Sí, porque es que, o sea, a mí me graban de repente, por ejemplo, en la discoteca. Sí, y güey, hasta, hasta me acerco y les doy shots. O sea, sabes, como que es, es cool. O sea, cuando se da. Es como que. Exacto. O sea, cuando se da, es cool. Y no por tener la cámara ya prendida. Cambio de personalidad. Eso no es así. O sea, simplemente es como la manera en la que uno lo hace, pues. Entonces, te digo que entre el micro, entre el que ya había pasado, que aventó a la chava que la empujó y la otra chava así. Y yo dije, o sea, ¿qué está sucediendo? O sea, fue como, fue algo muy invasivo. Entonces, como que, no sé, o sea, difiero de la situación. Afortunadamente vi que mucha gente ponía en comentarios y todo. De que, ay, o sea, yo también a mí no me gusta. Que fui respetuoso y todo y así. Porque, pues, también, o sea, no hay por qué ser groseros, ¿no? Ni tampoco le iba a aventar las cosas, o sea. ¿Era a León, no? ¿A quién ibas a ver? A León Larregui. Sí. ¿Sí te gusta mucho esa música? Me encanta muchísimo. ¿Qué música te gusta ver? Es que fíjate que yo escucho de todo. Pero en Monterrey, en este festival, fui con mi mejor amiga que conozco desde hace ocho años. Que es con quien le te va a salir el clóset y todo. O sea, ella conoce hasta lo que no del cuno. Entonces, ella y yo nos conectamos mucho con esta música que es lo de Zoe. Y luego también con Jessie y yo. Y como un poquito más sentimental para ir en el road trip cantando todas voces. Pero también me gusta mucho la música de Beyoncé, Madonna y todo. Ahorita fíjate que... Ay, es que está fuerte porque me convirtí en lo que juré destruirá. Pero me gusta ya el regional mexicano. Qué fuerte. Sí. Me está gustando mucho. De los corridos que tumbados, ¿no? Ajá. Es que, ¿sabes qué? Que justo en Pal Norte me gustó muchísimo la presentación de Grupo Frontera. Entonces, y claro que en TikTok se están viralizando muchas las canciones. Entonces, sin yo creer, ya me las había. Entonces, las cantaban y todo. Yo decía, verga, qué fuerte. Y justo, ahorita acaba de sacar el Grupo Frontera la canción con Bad Bunny. Y digo, güey, ¿cómo se está? O sea, convirtiendo la industria musical en otra cosa que literal. Antes le decían que no y que no va a pasar. Y ahora, mira, números unos. Es lo que está vendiendo más ahorita. Así es. El peso ploma la rompió por completo. Oye, ¿y qué onda con lo de la serie de Netflix? De ritmo salvaje. No, pues, obviamente fue una oportunidad impresionante. Porque fuera de... Antes de enterarme de que era la serie. A mí me dijeron que iba a estar con Gracie, pues. Entonces, para mí eso fue así de ponerme los pelos de punta. Porque Gracie para mí ha sido una mujer icónica desde que la conocí. Entonces, fue impresionante. Y luego me dicen que va a estar Pau Dávila. O sea, muchas personas dentro de la serie. Y así, digo, qué impresionante. O sea, y que nos íbamos a ir a Colombia a grabar. Entonces, yo decía, wow, otro país para conocer. O sea, impresionante. Y muy, muy cool. Porque a mí lo que me gustó muchísimo y que a lo mejor me hizo sentir un poquito más tranquilo y más cómodo. Porque, pues, nunca había hecho yo algo actoral. Fue eso. Que me decían, vas a ser Kuno. O sea, y el personaje se llama Kuno. Y eres tú. O sea, audicionando y todo súper cool. Y haciendo una coreo de baile. Que, pues, fuera de todos los comentarios. O sea, y de que uno de los talentos que sí tengo es bailar. Entonces, sabía que podía hacer algo muy cool. Y la serie estuvo muy chida. O sea, el crew, la directora. Todos me hicieron sentir en casa. Todo salió súper cool. Y esperemos que salga la segunda temporada. Oye, ahorita que hablamos de baile. Lo de Fortnite. Ay, también súper chingón. A ver, háblanos de eso. A ver, cómo se da ese acercamiento. Cómo tú te acercas a ellos. Cómo está la cosa ahí. Estuvo muy cool. Es que al principio nos llega el correo. Y nosotros así como, esto es una broma. O sea, alguien nos está jugando una broma. Y quiere a lo mejor como nuestro... A ver, ¿cómo es el correo? Hola, queremos que tú no bailes. O sea, era así como corporative. De no sé qué, que no sé qué. Y de que, este, como que nos mandaron. Con el audio de la canción. Y justo el código del TikTok. Del baile que yo había hecho. Pero es que esto, esto fue... Esto salió este año. Entonces, el correo nos llegó a principios del 2021, pues. Entonces, ya había pasado la caminata. Ya habían pasado mil cosas. Y ese baile que ellos querían. Fue el primer baile que yo subí. Cuando aún vivía en Monterrey. O sea, fue antes de absolutamente todo. Entonces, nosotros decimos, esto es una broma. O sea, ¿de dónde sacaron? El Tocotocotó. Pues porque incluso el acoreo de Tocotocotó. Que se me hizo muy famosa. Era, pues, el caminado, pues. Entonces, en eso nos dicen que es acoreo y todo. Que les mandáramos unas cosas así. Todo el tiempo nos mandaban correos. Y nosotros, pues, a lo mejor se da. A lo mejor y no. Entonces, en eso de repente eran ya... Te digo que los correos. Las llamadas. El equipo súper cerca. Nos dicen que mandemos las cosas. Unos contratos. Mil maneras. Y nosotros, bueno. O sea, como que nuestra audora. A lo mejor no me van a pedir a mí que vaya a una pantalla verde y lo baile. O cómo va a estar. O sea, no sabíamos absolutamente nada. Porque aparte. A pesar de yo ser niño rata escondido. Porque siempre me han gustado los videojuegos. Y sí jugaba y todo y así. Como que, al menos en mis redes, no había yo mostrado como esa parte, ¿no? Entonces, era muy lindo. Como un sueño de cuno bebé. O de cuno así como de niño rata de clóset. ¿Te das cuenta? Entonces, pasa el tiempo. Y ya. O sea, todavía quedado ahí súper bien. Nos habían llegado como uno que otro correo. De que, oye, ya está pasando. Ya está pasando esto. Ya está esto. Ya está esto. Ya está esto. Y de repente, así. Estaba yo en la sala de mi cama. Digo, de mi cama. En la sala de mi cama. En la sala de mi. En la sala de mi casa. Y en eso veo así. Etiquetas. Pero de que Fortnite Turquía. Fortnite Japón. Fortnite Alemania. Fortnite. De que cuno, 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 cuno. Y yo. ¿Qué está pasando? Y me meto y veo ya el bailecito, pues. Y yo. No mames. Si era verdad. O sea. Pero no nos dijeron nada. Como. Ey. Ya vamos a publicar. Aquí está el video para que publiquen ustedes. No nada. O sea. Nada más fue así como. Tras, 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 tras. Incluso yo le marco a mi mano. Y le digo. Güey. Ya nos subieron en Fortnite. Y me dice. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Crees? Claro que no. Y los dos llorando así en el teléfono. Porque decíamos. Verga, güey. O sea. Qué impresionante. Porque tú te metías al juego. Y en ese momento lo comprabas. Y decía. Toco, toco, to. By Papi Kuno. Entonces. Eso fue lo que yo decía. Puta. O sea. Deja tú el baile. O sea. El nombre. Estar dentro de Fortnite. Era. Wow. O sea. Wow, wow, wow. Y me acuerdo que publiqué. Posteé. Le marqué a mi hermanito. Porque mi hermanito también es súper videojuego. Y él me dijo. No. Él me marcó. A mí mentira. Él me dijo. Como. Güey. ¿Cómo que tienes un baile? Me están diciendo mis amigos en el grupo de Fortnite. Que no sé qué. Y yo. ¿Cómo te enteraste? O sea. Porque yo no había dicho nada. Porque yo. Yo siempre cuando me entero de esas cosas. Como que prefiero. Guardármelas. Porque luego si se hacen. Y real. O sea. Me acuerdo que hubieron así. Obviamente. Comentarios positivos. Comentarios en contra. Pero para mí. Fue un sueño impresionante. Por eso estaba. Comentarios en contra. Pues es que. Eran como muchas cosas. Como de. De eso justo. Que yo como en las redes. No hacía Twitch. O como cosas. Y dicen como que. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿No? O sea. Era como esa. ¿Y te has preguntado por qué tú? Pues es que yo. Siento que. Fue una bendición. O sea. Fue un güey. O sea. Alguien ahí dentro del corporativo. Le gustó el baile. Y dijeron. Va a ser buena idea. Y así fue. O sea. Siento que ahora sí. Que fue una oportunidad. Así de una aguja. En un. En un pajar. No sé cómo se le dice esa frase. Pero. Sí fue así. Como una. Mega bendición. Y algo que yo. Agradezco al universo entero. O sea. Porque de verdad. Fue impresionante. Porque yo jugaba a Fortnite. Pero incluso en Fortnite. No me tengo como Kun. No me tengo como Memo Pérez. Ahí parece que me quieren agregar. Memo Pérez. Memo Pérez. Porque me llamo Kun. O Guillermo Ligo Pérez. Entonces. Memo Pérez. Pues como para que tampoco como. Pues no para que no supieran. Pero pues yo decía. Pues o sea. Quiero jugar yo. Ay. A ver a dónde alcanzo. Porque así me pongo como Kun. No sé jugar. Y nadie quiere jugar conmigo. Y me quema. Ya. Entonces. Así me tenía. Y sí fue. O sea. Fue impresionante. O sea. Nosotros cuando nos llegó. Y hoy en día. Sí es algo. Que hasta nosotros. Eso nos hace extraño. Pero es muy hermoso. O sea. Es muy hermoso. Porque de verdad. Es impresionante. Juego. Y luego ya ves que estuviste colaborando con Karol G. Claro. Y luego a la Netflix. Sí. Sé como que muchas cosas. ¿Te sigue impresionando? Sí. Siento que algo que. O de. Tienes los. Decretas. Las cosas. Los sueños. Yo siento que. Todo lo que me sucedió. Y lo que me está sucediendo. Es lo que uno de 13 años para atrás. Soñó. Y le pidió a Dios. Y. En los deseos de cumpleaños. Lo. Lo pedía. Y a Santa Claus lo escribía en las cartas. O sea. Como que todo eso fue. Lo que ahora se está sucediendo. Obviamente hoy en día también. O sea. Me meto en mi mente. Y sueño. Y digo. Esto voy a lograr. Y quiero esto. Y lo siguiente. Y así. Y sí. Yo sí creo mucho en la manifestación. Y en decretar las cosas. Pero también creo mucho. En el. Amor que. Puedo como darle a las personas que me rodean. Entonces. Eso también siento que el amor regresa. Si. Todo lo que tú das al universo. Se te regresa. Pues. Entonces como yo doy mucho amor. Y siempre a las personas que me rodean. Me preocupo por ellos. Y los apapacho. A las personas de mis brillos. De mi fandom. Que. Que me pida apoyo. Y así. Y yo se los puedo dar. Como que todo eso siento que se regresa. ¿No? Entonces. Creo también en eso. O sea. Que las cosas que se nos han dado. Y las oportunidades que han llegado. Han sido tan auténticas. Y tan orgánicas. Y de una manera tan inesperada. Que eso es lo que me gusta. De mi vida. Y de lo que hago pues. Que de verdad. Nunca. Sabemos. Cuál es el siguiente paso. Porque eso es lo que nos dicen. Ay. ¿Cómo ves al Kun en cinco años? O. ¿Qué va a pasar? Y tus proyectos a futuro. Hay cosas que yo ya tengo grabadas. Y que van a salir. Pero hay cosas que apenas van llegando. Y que de repente es un telefonazo. Así de. Te ocupo mañana. Vente por acá. Te ocupo este fin de semana. Puedes. O sea. Es impresionante. Así fue como Coachella hace poquito. Ya yo veía las fotos de los famosos. Y yo decía. Wow. Vanessa Hudgens con sus outfits increíbles. Mil y un cosas. Y así fue. O sea. Hace dos semanas. Fue como de que. ¿Te gustaría ir? Jalas. Vamos a tener una casa. Y yo. A huevo. Vámonos pues. Entonces todo ha sido muy así. Muy espontáneo. Y eso me gusta también. Las redes sociales. Que todo es. Con mucha espontaneidad pues. O sea. Nunca sabes. Con quién vas a colaborar. A quién te vas a topar. Quién va a estar en un evento. En el que no sabes. Si de repente llegó pues. O a lo mejor te invitan. Y no llegó a esa persona. Pero estuvo otra persona. Que esa persona te lleva a otro lado. O sea. Es impresionante. Hermano pues. Me gustaría. Darte las gracias. Por el tiempo que te tomaste. Está muy padre. No sé si nos haya olvidado algo. No. No. Pues creo que si soltamos. Hasta el pasado lo sacamos aquí. Acá el joven. Caballero. ¿Todo bien? ¿Nos olvidan anunciar algo? ¿Qué vas a sacar un disco? ¿Qué vas a hacer? A ver. Para aprovechar aquí el espacio. Que eso es lo más cool. Que ahorita. Durante estos próximos. Tres. Cuatro mesesitos. Vamos a estar sacando varios lanzamientos musicales. Muy cool. En los cuales le metí muchísimo. Muchísimo corazón. Y me influencié. Y le pedí consejos a muchas de mis amistades. Como lo son. Pati Cantú. Ángela Aguilar. Varias personas que también me han estado apoyando muchísimo en este proyecto. Como Ángela Dávalos y todos. Saka. También ha sido una de las personas que desde el día uno. En que le dije quiero hacer música. Se montó en esta locura. Entonces es súper cool. Lo que estamos haciendo. Y les va a gustar. Les va a gustar porque es algo que estoy haciendo de corazón. Bueno ya saben que estuve en clases de canto. Entonces se va a escuchar mejor. Ah. Si canta chido o no. Pues la verdad. No te voy a mentir. O sea. A lo mejor no llego a las más grandes notas. Pero encontré como mi color vocal. No te voy a cantar aquí si me pides que te cante. Pero encontré mi color. O sea. Le estoy disfrutando mucho. Le estoy metiendo muchísimo corazón. Y eso es lo más importante. Entonces sí. O sea. Ahorita en mayo salen dos colaboraciones muy cool. Y a partir de junio se vienen todas las cancioncitas como solista. Bueno hermano. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mil gracias. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.